Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Jeep Gladiator Far Out 590 y como dice aquí el título, la última gran despedida al pickup americano bueno, como sabemos este famoso Ranger Pickup de la marca automotriz estadounidense Jeep dice adiós a su ciclo por Europa, de donde es precisamente esta misma página web Carandriver España, con esta versión final bien equipada para una reforzada experiencia premium y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, aunque todos los flashes se los siguió llevando el modelo Ranger y toda la línea de SUV de esta marca automotriz estadounidense, el Jeep Gladiator es uno de los modelos de nicho más característicos de la firma automotriz americana con su formato pickup sobre excelente base de un modelo Ranger y bueno, un Gladiator que terminó llegando a Europa precisamente en 2021 con una mecánica diésel y ahora se despide con una versión final especial llamada Gladiator Farout Final Edition que ya se puede pedir y bueno nacido sobre la base del modelo Gladiator Overland este Farout Final Edition luce una serie de detalles especiales que lo diferencian del resto de la línea Gladiator como una placa especial que dice Farout Edition la zona del portón posterior adhesivo negros Freedom Fender sobre los pasos ruedas Luna para sol con un tintado progundo y una llanta de aluminio que tienen 18 pulgadas de granito cristal con pintura negra brillante y bueno, el exclusivo paquete también posee tribos tubulares negros marca Mopar y un techo rígido de tres piezas en color de la carrocería junto al techo interior rígido también de la marca Mopar que también pertenece a Stellantis junto a Jeep y bueno, en la sección interior también se encuentran algunos añadidos de esta versión especial completamente serie como los asientos cuero McKinley asientos y volante calefactados junto a un revestimiento protector spray y un bedliner también existe un sistema de audio premium alpine alpine, quiero decir estándar de nueve altavoces o parlantes como quieran decirle que posee un subwoofer posterior y un completo arsenal de sistemas de seguridad activa y pasiva incluyendo una de serie una alarma de seguridad detección de ángulo muerto advertencia de colisión frontal control de crucero adaptativo y un control automático luces en carretera y bueno por si todo esto fuera poco Jeep también ofrece la posibilidad de personalizar mucho más este modelo con dos paquetes disponibles grupo de carga que incluye un almacenamiento en el asiento posterior con cerradura un inversor de 400 watts y una salida de CA de 230 voltios un grupo superior dual que añade una capota blanda junto a la capota dura por si alguien quiere alternar entre una y otra y bueno la lista de opcionales también se completa con extras como la cámara todoterreno con vista frontal y posterior una cubierta de capota enrola y una funda de capota rígida y siete colores exteriores para elegir que son bright white black high velocity silver cyanide stingray surge green e hidro e hidro blue y bueno a nivel mecánico o sea a nivel mecánico el encargado de mover a este modelo es un bloque tipo V6 diésel de 2,9 litros que tiene como potencia 264 cv y tiene como par máximo 600 Nm que está asociado a una a una caja de cambios automática con 8 marchas marca torque flight modelo H8 HP75 con una relación de eje que tiene 3.73 y una caja de transmisión de 2 marchas select track con una relación de transmisión de bajo rango 2.721 y bueno Jeep ya ofrece este modelo en todos sus concesionarios en cada uno de sus concesionarios oficiales y en el sitio web de la marca automotriz estadounidense con un precio que todavía no fue revelado con esta versión especial Jeep pondrá punto final a la producción del modelo Gladiator durante el último trimestre de este actual año 1023 para dar paso a una nueva era de electrificación la firma automotriz americana y bueno y con esto me despido adiós como si fuera chao ¡Gracias!